¡Cocado, Hekil! Gracias, Hekil. Sí, gracias. Sabíamos que aún hay bien en ti. La energía más oscura debe ser destruida. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Cuenten conmigo. Vamos. Sí. Sí, allá está la cápsula. ¡Nos vemos luego, Rangers! ¡Se está escapando! ¡No lo creo! ¡No, mi cápsula! ¡Suspresa! Si ustedes creen que pueden construir el Reich, ¡piénsenlo en un nuevo! ¡Está bien, señorita Morgan! Estoy bien. Pero no lo estarás, Ranger. ¡Cuidado! Snipe tiene la regma oscura. Afortunadamente aún tenemos seis energemas. ¡No es suficiente poder para destruir esto! ¿Qué fue eso? ¿El Ultra Sword? ¡Se acabó, Snife! ¡Nos llevaremos la energema oscura! ¡No lo harán! ¡Les espera una gran sorpresa! ¡Magnarayo! ¡Magnarayo! ¡Sledge, dispara al magnarayo! ¿Qué quieres, Ranch? ¡Estoy ocupado! ¡Snipe pide el magnarayo! ¿Lo disparamos? No lo creo. Deja que los Rangers lo destruyan. ¿Qué? Mi plan de respaldo no lo necesita. Además, Poissy me está esperando. ¡Maldito Saz, Sledge! Debido a mí, estás en este mundo. Nada me hace más feliz que ayudar a sacarte de él. ¿Todos listos? Guardián dijo que la energema oscura debe ser destruida. Última oportunidad, Snipe. ¡Nunca me rendiré! ¡Nosotros tampoco! ¡Cañón Titán! ¡Lado asegurado! ¡Abrir escudo del cañón! ¡Nunca ganarán, Rangers! ¡Ya lo veremos! ¡Sable dinos superimpulso! ¡Activado! ¡Dinocarregadores, contacto! ¡Cañón Titán! ¡Ataje final! ¡Hasta nunca, Snipe! ¿Aceptas a este monstruo como tu horrible esposo? ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Yo también acepto mi poesipupú! ¡Lo declaro marido y mujer! ¡Soy la chica más feliz del universo! ¡Espera, cariño! ¡Casi lo olvido! ¡Tu sortija! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Aaah! ¿Quién robó la energema oscura? Debió ser la sabandija de Snipe. ¡Ay! ¡Qué me da! ¡Entonces los Rangers deben tenerla! ¡Encuentra esa energema rápido! ¡O si no, mi esposa usará tu piel como abrigo! ¡Es órdenes, jefe! No es posible que la energema oscura sobreviviera a esa explosión. ¿Qué? ¡Por aquí, amigos! ¡No la toques! No tiene ni un rasgoño. Si ese disparo no la destruyó, ¿quién lo hará? Puedo ayudarles. Por fortuna, Shelby tenía razón. Yo he cambiado. Y quiero ayudar. Si me dejan... Claro que sí. Ya eres uno de nosotros. Acabaremos con esto juntos. La base Ranger está bajo ataque. ¡Es Fury! Guardián está ahí. ¡Vamos! Esta historia continuará. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.